Con estilo y categoría musical Te busqué por todas partes y no te encontré Donde te has ido, que no te puedo hallar Te busqué por todas partes y no te encontré Donde te has ido, que no te puedo hallar Amor, 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 amor Te busqué por todas partes y no te encontré Creo que no te veía porque para sentado Te busqué, César ¿Y qué pasó? ¿Con quién miércoles te has ido? Dime tú Te voy a decir la verdad, Silve ¿Con quién estabas? Ella me acompañó esa tarde, pero ella es mi prima Mi prima es la cariñosa Te busqué por todas partes y no te encontré Donde te has ido, que no te puedo hallar Te busqué por todas partes y no te encontré Donde te has ido, que no te puedo hallar Amor, 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 ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Amor, 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 ¿con quién andarás? Muévete, 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 muévete ¡Qué gozadito, chiquita! ¡Ahí estás! Shirley, guapa, Shirley, guapa, Shirley, guapa Porque está cantando la original Ya le está paseando chiquita Ya le está paseando flaquita Aquí está Shirley Guamay Shirley Guamay Shirley Guamay No, 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 no lloraré Por tu amor no sufriré Otro amor voy a encontrar Ese amor se me amará No, 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 no lloraré Por tu amor no sufriré Otro amor encontraré Ese amor se me amará Para la G de Transmisiones Hilario Soto En Tomás Valle Con cariño ¿Dónde está la gente de Guamayos? ¿Dónde está la gente de Guamayos? La gente de Ollón La gente de Chava La chinga sabor Póngase, 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 póngase ¡Ajá! ¡Eso! Gracias, Zabi Producciones Guaralino Internacional Gracias, señor Juan Pablo Chirle y Guamayos ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Súper elegidos del Perú! ¡Tocando están, tocando están! ¡Y ahí está Luigi! ¡Así! ¡Y Demi Reyes! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Los Reyes del Swing! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Gracias! ¡Cómo se vacila, cómo se vacila! ¡Multiproductos, Aiser! ¡Con cariño! ¡Ahora! ¡Que siga bailando, que siga gozando, que siga tomando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Para Antonio! ¡Y para los amigos, ¿vión? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ruigo! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, mi amor! ¡Muévete, flajita! ¡En mi corazón! ¡Reyo! ¡Ay, ay, ay!